Me lo robaron, fue víctima de la violencia en México y del descuido de su dueña, que lo dejé en una mesita así muy cool y fui al baño y cuando regresé pues ya el micrófono había agarrado patas y se fue. Entonces Laura, chica, se me hace que cambió mucho y yo sé que el encierro es difícil, yo sé que estar ahí es pésimo por el encierro, que no ves a tu familia. Pero güey, ya le llevaron a su neta, vio a su hija. Natalia vio a sus niñas. A Ivona estaban, este, para que hubiera su hija, pero creo. No sé. Yo, chicas, de los nominados que están ahorita, ¿ustedes quién quieren que se vaya? No que se quede, que se vaya. ¿Ya están nominados cuatro? No, no, están nominados, son tres, de esos tres que están nominados, ¿quién quieren que se vaya? Wow, en TikTok va ganando Tony, ¿eh? En Instagram, Daniela. Y en Facebook. Ok. En TikTok dicen que Daniela y Tony. Instagram, Daniela. Y Facebook. Daniela o Natalia. Daniela. Es que, chicas, también si se va a Dani. No sé. Creo que todavía tiene varios días para demostrarle a la gente que no es así, ¿verdad? Como se ha estado mostrando hasta ahorita. Echarle ganas a sus compañeros, ser más respetuosa y las cosas pueden cambiar, ¿por qué no? Claro que sí. Dicen, Daniela es irrespetuosa. Miren, chicas, es que tampoco hay que dejarnos ir por lo que hace uno, o sea, un día, si saben, o sea. Pero es que el show, sí, no, yo las entiendo, porque yo también para mí fue igual, o sea, para mí fue igual, o sea, el ver la actitud y una y otra y otra y otra vez, sí, fue a little bit too much, como se dice, ¿no? Un poquito de más, fue. Oh, saludos, Tik Tok. Entonces, sí, chicas, se me hizo mi micrófono, chicas, lamento decirles que me lo robaron. Me lo robaron, fue víctima de la violencia en México. Y del descuido de su dueña, ¿verdad? Que lo dejé en una mesita, así, muy cool, y fui al baño y cuando regresé, pues ya el micrófono había agarrado patas y se fue. Y ahora estoy esperando a que me llegue otro, pero de oro. Y me lo quiero colgar aquí. Hola, chicos. El micrófono agarró patas y se fue. Y no volvió. Se peló. Ay, gracias, Tik Tok, por los regalos que me están dando, gracias. Oigan, chicas, entonces, otra cosa también, muy importante que les quiero decir. El otro día di un comentario sobre, sobre la, la situación de Laura y Daniela, en donde yo dije que tal vez si ella piensa que el tener conflictos y una cosa y otra y bla, y va, y fue y que vino, de alguna manera la benefició. Entonces, equivocadamente, la gente piensa, bueno, allá adentro los famosos piensan que cuando el público te salva es porque te quiere salvar. Entonces, yo ya he visto la estrategia del público. Ya he visto la estrategia del público. Ya sé cómo se juega. O sea, para serles honesta, no sabía ni madres del juego. Leí las reglas y me las leyeron, pero no sabía mucho de este juego. Y ahorita ya lo entendí. Ya lo entendí perfectamente. Entonces, la gente saca. No a las personas. La gente vota. Obviamente votas para que, para el que quieres que se vaya, ¿verdad? Al principio. Y por ejemplo, en el caso de Niorca y Daniela, Daniela erróneamente pensó que sus fans sacaron a Niorca. Y en que era más fuerte que Niorca. Entonces, aquí el problema es cuando se te vuela la cabeza y piensas que tú eres muy fuerte y que tú sacaste a esa persona sin entender el juego. De acá de afuera, que es la gente saca, al que es prioridad sacar. La gente no se concentra en quien quiere salvar. Si, por ejemplo, hubiese estado Laura, Laura Cervoni y Daniela Ceba, Daniela, me imagino. Si hubiese estado Niorca, Laura y Cervoni, pues como lo vimos, se fue a Niorca. ¿Sí me entienden? No sé si me explico. No sé si ustedes piensan igual. Esa es mi teoría, porque yo la verdad no creo que la morra trabajando tantos años en la televisión tenga esa actitud, o sea, para nada. Cuando tú estás adentro, piensas que lo que hiciste la semana pasada para que el público sacara a otra persona estuvo bien. Y lo que ella hizo, por ejemplo, con Ivonne, estuvo reprobable, mi reina. O sea, estuvo reprobable. Eso, eso no está bien. Dice, jamás dijo que se cree fuerte. Claro que sí, chicas, porque de hecho el otro día Laura le dijo que le pidiera a sus fans que sacaran a Cervoni. Entonces, ellas piensan eso y creo que no es así, el juego no es así. O sea, tiene que estar más tranquila. Por ejemplo, ¿quién ha sido la que menos ha insultado a la gente? Hay que ser honestas. Ivonne. ¿Ok? ¿A quién quiere la gente adentro? A Ivonne. A sus fans que sacaran a Cervoni. Entonces, ellas piensan eso y creo que no es así, el juego no es así. O sea, tiene que estar más tranquila. Por ejemplo, ¿quién ha sido la que menos ha insultado a la gente? Hay que ser honestas. Ivonne. ¿Ok? ¿A quién quiere la gente adentro? Ay, Ivonne. Es que mira, sea cual sea el juego, de cualquiera de los habitantes es válido. Es válido. Lo que no, o sea, ustedes no han entendido las personas que están comentando ahí. Es que yo veo reprobable que vayan en manada a atacar a alguien. Eso no es jugar bien. Eso no es jugar bien. Y menos contra otra mujer. Y no estamos hablando de un reality. O sea, eso que está pasando en la casa es la realidad. No están actuando. No es un show. No es rica famosa latina. Es un show en donde estás tú ahí adentro, viviendo, viviendo quien tú eres. Dice, ponen como pobrecita y mono. Claro que no, pobrecita y mono. Pero sí que mal rollo. O sea, sí que mal pedo. Dice Daniela no deja y eso no se deja y eso le gusta a la gente. Oh, claro, claro que sí. A mí también me encanta. Me encanta que no se deje, pero no me encanta que vaya y busque el pedo. O sea, la vez que se peleó con Ivón, por ejemplo, fue porque, o sea, la bomba detonó porque Ivón no quiso hacer un juego en ese tiempo. Lo quería hacer al siguiente día y ahí fue donde se enchilaron las dos y donde Daniela sí se pasó de la raya, creo. No creo que por eso deba de salir. No estoy diciendo que quiero que Dani salga. De hecho, yo preferiría, preferiría que saliera un hombre y se quedaran las mujeres. Y Laura se me hace muy intensa, muy intensa y muy inventada también. O sea, muy intensa está. Ahora díganme ustedes, ¿quién creen para ustedes, personalmente, ustedes, quién creen que va a ganar la casa de los famosos dos? Dicen Cervón y Cervón y Nacho, Ivón, Ivón. Y si yo digo que la hora es muy cómica. Dicen Daniela, Daniela va a quedarse. O sea, ¿quién va a ganar? Díganme ustedes. ¿Laura, Daniela o Cervoni? Ojalá y ganara uno del cuarto azul, la verdad. Del cuarto morado. Del cuarto morado. Dicen Laura, Daniela, Ivón, Ivón, Natalia, Ivón, Cervoni, Cervoni. Nacho, 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 Dicen va a ganar Nacho. Puede que gane Nacho. Dice, ya dejen de criticar a Daniela, solo se enfocan en lo negativo. Bebé, es lo único que nos pasan ahí, la actitud que ella ha tenido. O sea, acuérdate que este es un show. Acuérdate que este es un show. Y a la gente les gusta más cuando haces show. Cuando haces y tienes pláticas no problemáticas, la gente no le gusta. Entonces, el público es lo que quiere. El público es lo que quiere. Y que cada quien dé sus opiniones. No tiene nada de malo. Dice, entonces, ¿por qué no ves el 24-7 antes de opinar? Bebé, porque yo sí trabajo, no estoy ahí nomás viendo la vida de los demás. Dicho, para mí fue reprobable la vez que atacaron a Ivonne en la cena. No me gustó que las dos se unieran a atacarla. Para nada, en frente de todos. Cuando Ivonne les contó algo a ellas, no se me hizo cool. Y no se me hizo cool el pleito que tuvieron el otro día. Es por eso que yo doy mi opinión sobre ella. Incluso hace tiempo yo anduve apoyando a sus clubes, the fans. Mandé mensaje a su página para ver quién la manejaba. Para que vieran el apoyo que teníamos nosotros hacia ella. Pero tampoco puedo hacerme la ciega y aplaudir algo que no me pareció. Ojalá y esta semana ella recapacite. ¿Verdad? Ella recapacite de lo que... ¿Dónde se me descargo? De lo que ha hecho, ¿verdad? O sea, es que ahorita es tiempo de estar tranquilos en la casa. Dice, todos hablan de todo. Solo que Daniela no se calla. Exactamente. No se calla e insulta. Y ofende. Y va en manada con Ivonne. Fue en manadita. Ahorita no tengo como que favoritos porque estoy viendo varias actitudes de gente. Por ejemplo, hay un caso que específicamente es con Natalia. ¿Verdad? Que Natalia me la lleva súper bien con ella. Me cae súper bien. Hice un click muy especial con ella en la casa. Pero luego se hizo niurquita. Y luego... Ya como que no me agradaba mucho, pero igual pues yo la apoyaba y todo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV. Y dale click a la campanita. Con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.